Los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron un acuerdo para prorrogar o condicionar el subsidio que reciben los empresarios del transporte colectivo. Esto, a pesar que ya se había logrado el dictamen en la Comisión de Hacienda. A partir de la mitad del próximo año, el subsidio será entregado en función de la cantidad de pasajeros que movilicen los buses y microbuses. Es decir, el subsidio pasará a ser entregado al usuario y no más al empresario. Reformas que se han planteado, las aceptan los transportistas, el gobierno está de acuerdo, se quitó la petición de que el gobierno les instalara las cámaras de videovigilancia a cuenta de que el Estado va a asumir, los transportistas están de acuerdo, dicen ellos pueden hacerlo. En esta discusión estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas y el de Hacienda, quienes escucharon detenidamente las condiciones que los transportistas deberían de cumplir para hacer efectivo el pago. Yo digo con respeto, señor ministro, lo relativo a que el subsidio estaría condicionado a verificar el transporte de personas y no en forma genérica como se está otorgando ahorita, que como todas las autoridades lo han reconocido, se le está dando hasta 400 dólares a unos y 200 dólares a los otros, aunque no están pateados o están subarredados o lo que fuese, es decir, en un total fraude de ley. Yo no veo por qué no se podría poner a operar de inmediato esta disposición, porque tendría que esperar hasta cuatro meses y medio. Puedo entender que estén planteando un plazo para, por ejemplo, instalar cámaras y esas cosas. Nosotros estimamos que en seis meses vamos a tener una amplia implementación, pero si llegara a demorar un poco más, nosotros nos vamos a acercar a la Asamblea Legislativa responsablemente para revisar el tema. Obviamente, ahorita lo que nos queda es que vamos a hablar con los transportistas para iniciar el proceso de implementación y hacerlo de la manera correcta, no como se hizo antes, que se hizo de una manera errónea, sino que hacerlo correctamente. Pero este tema dio un giro de 180 grados al llegar al pleno, pues algunos diputados mostraron su desacuerdo, situación que los llevó a debatir por algunas horas. Ante este panorama, el presidente de la Asamblea Legislativa decidió mejor suspender lo que parecía ser la última sesión plenaria de este año y dejarla abierta para el próximo lunes y así decidir si se aprueba o no una prórroga. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.